¡Pum! ¡Hola, plebón! ¿Qué onda en la hacienda? Andamos con el compa Jair, el compa bro. ¿Qué onda en la hacienda? ¿Cómo andas, bro? Todas seguimos aquí. Nuevo video. Nuevo video. Nuevo video. Nuevo video. Nuevo video. Andamos en la fiesta de la Calabana del Balín. Cumpleaños. ¿Cuántos cumple, bro? 16, ¿no? 16. 17 años. 17 años. Mira, la plebona anda en... ¡Eh! ¡Saludos, morra! ¡Ay! Andan super de moto, eh. ¡Eh! 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 ¡Qué rollo! ¡Eh! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Eh! 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 Andamos en la fiesta de la Calabana del Macaco. El Macaqueño. ¡Eh! 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 Lojungé. ¡Eh! 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 ¡ mentre en la cita está見in he esperando! ¡Eh! ¡ileen! Oigan. Me hubiera ido caminando ¿no? Y yo voy trabajando. Yo voy trabajando. ¿Estinctions bien. ¡Eh! Lo revisito, lo Следa. Lo testigo. Ahora metenlovás intentando. ¡Gan a mi hijo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que van a en contra! ¡Ah, cariño! Te digo que todos los que se juntan con Macaco son bien piratos, ¿sí? También, ¿no? Todo, güey. Este, ¿por qué no pusieron aquí? No, déjame ver. ¡Ay! 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 ¡A la mierda se paró! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda se paró! 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 ¡Los solos! ¡Los solos solos solos! No, ya lo lees por día mejor. Ay, como son gachos, eh. Queríamos pastel. Awww. No, no, ya lo lees por día mejor.